No es el mismo. Es él, pero no es él. Os lo advirtieron. Siempre ha sido así, desde que éramos pequeñas. ¿Hace cómo? Cualquier juego acababa en bronca, ganasias o perdieses. ¿Qué dices? No es verdad. Esta playa nos la descubrió mi madre. Veníamos aquí cuando éramos tres. ¿Y vuestro padre venía? No. ¿Me cuentas un chiste? Para mí. Va, cuéntame un chiste. Para. Yo ya no sé cómo hacerlo mejor. No lo sé. Bueno, a tu cama. ¿Qué haces aquí, Miquel? No sé, me desperté en el hospital y te echaron de menos. Tenía ganas de verte. Sí, precisamente, como no quiero verte, te presentas aquí. Muy normal todo. Tanto odias a tu viejo. Pero más o menos que a mí. Deberías tratar mejor a Amway. Que le trate mejor. Trátale mejor tú. Como un adulto. Que lo proteges como si fuese un niño y no lo es. Tanto odias. Tanto odias. Protéjanos los dos. Un malo todo. ¿Qué hay que protegerte a ti, si se puede saber? No somos hermanos. No somos hermanos.